¡Arabia! 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 Que sí, que no, que todos chingados dos El gol de España se festeja por una goleada del equipo que se propone ser candidato al título con mucha juventud, con Gabi, con Pedri, con un busqués sensacional, con todos los lujos. Lo puso a Morata en el final, lo puso a Nico Williams, aparece el gol de Asensio también. España festeja una goleada sobre Costa Rica, acá en Doha, en su debut en la Copa del Mundo. El equipo de Luis Enrique muestra la juventud de Gabi, de Pedri, de Asensio que jugó de 9 hoy, así se festeja. Ahora, el video que les propongo es, ¿qué pasa en la Copa del Mundo? ¿Por qué los estadios no están repletos? ¿Por qué los europeos no vienen en multitud a llenar los estadios? ¿Hay boicot a la Copa del Mundo? Porque aún en este estadio se grita por México, los mexicanos son 80.000 aquí. Sí, seremos visitantes el sábado cuando enfrentemos a la selección del Tata Martino. Lourdes, de Radio y Televisión Española, estamos aquí presenciando España. Me escuchaste que contaba respecto de los tickets, de por qué los estadios no están repletos. ¿Qué me podés contar al respecto? ¿Qué sabes? Bueno, a mí los españoles que viven aquí, que llevan años viviendo aquí, lo que cuentan es que los cataris compran las entradas, pero una cosa es que las compran y otra cosa es que vengan a los estadios. Ellos tienen la entrada, pero si por lo que sea el vecino de enfrente les dice de ir a fumar una sisa o ir a tomar un té, pues ellos igual prefieren ir a tomar el té y a fumar la sisa. Pero que les pasa con el fútbol, les pasa con el cine, entran al cine y no se quedan hasta el final. Ven una hora y a la hora pues ya se salen. Es decir que no es porque, o sea, de hecho ya nos lo decían, no esperen los estadios llenos. Las entradas sí, se han vendido todas, las han comprado. Pero una cosa es que las compren y otra cosa es que acudan al partido. ¿Y la FIFA ha anunciado que ha vendido qué porcentaje de entradas? Hace una semana, vamos, antes de que empezara el Mundial decían que un 97,7%, o sea que estaban prácticamente todas vendidas. ¿Por eso no debemos esperar estadios repletos aquí en Qatar? No, porque si quieren vienen y si no, no vienen. No sé, a mitad del partido les apetece salirse, pues se salen. ¿Tú crees que Europa le hace boicot al Mundial de Qatar? No, yo no creo eso. No, lo que pasa es que bueno, Qatar está muy lejos, es muy caro y... La Argentina frente a Arabia Saudita, en ese duro golpe que sufrimos, también en las tribunas perdimos el duelo. Es cierto, Arabia Saudita es un país limítrofe, vino en multitud, ganó el duelo de hinchadas. Los argentinos gritaron, por supuesto, alentaron a la selección argentina. Hubo muchos de la India que tienen nuestra camiseta, pero son multitud, los de Arabia Saudita, los de Túnez, hay 35.000 tunecinos aquí. Los marroquíes, ya vivimos en la fiesta, que hicieron mucho más temprano frente a Croacia. Y, por supuesto, hay mexicanos en todas las canchas. Cuando vos escuchás el México, México o el Chucky Lozano, es porque han comprado tickets para todos los estadios. Ahora, ¿por qué no se llenan los estadios? Llamativamente la FIFA anunció que hubo 88.000 entradas vendidas en el Blue Sail, en el encuentro frente a Arabia Saudita. Pero el estadio no estaba repleto. Los tickets de categoría 4, los más altos, no se venden. Y hay también puntos de venta que no se han comunicado demasiado por parte de la FIFA, donde se están vendiendo en lugares físicos entradas para los partidos del Mundial. Sobran asientos, pero también sobran mexicanos. Los mexicanos ganan el duelo de hinchadas. También los japoneses hoy, en su triunfo frente a Alemania, marcaron una linda fiesta. Te lo voy a mostrar en este video, cómo los japoneses alentaron a su selección en otro de los golpes que dio la Copa del Mundo, el triunfo de Japón sobre Alemania. ¡Viva Alemania! Alemania, Nosotros necesitamos el respaldo por la selección. Ojalá que haya un ruido importante, más allá de que los mexicanos serán multitud en el Blue Sail el próximo sábado. ¡Olé, ole, ole, ole! ¡Olé, ole, ole, ole!